Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Saludos a todos los amigos que nos están viendo desde diferentes lugares, desde diferentes partes del mundo. Y bueno mis amigos, hoy traemos un video súper genial, súper bueno. Hay personas que me decían, ¿tenes tiempo de no hacer videos del aeropuerto internacional? Queremos ver cómo se ve el aeropuerto. Y bueno en esta ocasión que recorríamos la Panamericana Norte, estamos aquí a la izquierda, tenemos el barrio La Primavera. Ya en muchas ocasiones hemos grabado el barrio La Primavera. A la derecha se encuentran muchas empresas, laboratorios, hospitales, llegando casi a los semáforos del Dancy. Muy conocidos de esa manera. También por medio de esos semáforos podemos llegar fácilmente a lo que es el mercado Iván Montenegro. Este día te voy a pedir que por favor compartas este video con tus amigos y con tus familiares. Gracias a todos aquellos que se vienen uniendo, que se vienen suscribiendo cada día a su canal nicaragüense. Este es posible si usted comparte los videos, si usted se los envía a sus amigos por medio de las redes sociales. Ya casi vamos a llegar al aeropuerto, pero quiero mostrarles un poco el ambiente antes de llegar. Les quiero decir, vi bastante gente que está viniendo a Nicaragua de muchos países. De muchos países hice una toma muy buena. Ustedes van a ver todos los detalles en este video. Vamos llegando casi a Guaspán Sur. Guaspán Sur, uno de los barrios que colinda en este sector. Aquí tenemos a la izquierda una empresa que se llama Cruz Lorena. Cruz Lorena. Todo lo que usted necesite para la comodidad, para su salud, aquí lo encuentra en este lugar. Vamos a seguir sobre la pista, sobre la carretera norte, que siempre nos ha llevado a hermosos destinos de nuestro bello país. Muy pronto esperen videos del norte. Tengo pensado ir al norte de Nicaragua, pero bueno, a su tiempo vamos a ir. Pero sí les digo que me interesa visitar el norte. En los que estuvimos allá por el sector de Veracruz un día anterior a este video. Hay un en vivo que quiero que lo vean. Ahí les consulté qué lugar les gustaría que visitáramos. Y bueno, ahí muchos decían que quieren ver Granada. La Gran Sultana Granada. Todo turista que viene a Nicaragua, extranjero, siempre quiere conocer, siempre quiere regresar a Granada. ¿Por qué será? Aquí estamos por Guaspán Sur, la gasolinera Guaspán Sur. El ambiente es súper tranquilo. La tarde que hicimos este video fue de tarde este video. Un día sábado, día sábado, día sábado, para serles exacto. Llevamos llegando a lo que es los semáforos de la subasta. Saludos a los amigos que nos están viendo desde Estados Unidos. Tenemos bastante audiencia en Estados Unidos, en Panamá. Blanca Rosa, siempre está viendo estos contenidos. Muchos saludos y bendiciones. Este es un canal familiar. Un canal que lo pueden ver todos en sus hogares, en su familia. Usted lo puede ver con los pequeños, con los grandes. Aquí publicamos, compartimos contenido para todos, para todos nosotros. Y siempre lo hacemos con mucho cariño. Vean, quiero ver otros comentarios. Dice Johnny Dublón. Está muy bella, está muy bello ese panorama. Hicimos un short allá por el sector de la cuna del quesillo nicaragüense. Pero eso ya fue hace como dos semanas, dos semanas. Y hice una toma espectacular ahí. Muy bonito, Nagarote. En un precioso mirador que tiene. Así es que Johnny Dublón comentó en ese corto video. También dice Leóncio Valdés. Hola amigo, desde República Dominicana. Bello video. Yo quiero que haga un video en San Francisco Libre. Bueno, vamos a ver que día llego a San Francisco Libre. Son como 45 kilómetros. Vamos a tratar de hacer ese video para todos ustedes. Tengo rato que yo también estoy deseoso. Aquí vamos llegando por los semáforos del arrocargo. Todo esto lo voy a grabar en todos los barrios aledaños a la carretera Panamericana Norte. Llegando hasta el aeropuerto internacional que también se encuentra en otro barrio. Aquí vamos a grabar desde Guaspansur. Toda la zona que va a la orilla del lago de Managua. Vamos a ir grabando hasta llegar al aeropuerto. Esa es una de las metas que quiero lograr. Aquí estamos llegando al arrocargo. Dice por acá, siempre activo Johnny Dublón. Qué bien, qué bien. Estoy leyendo los comentarios que me dejaron. Me dan las paradas de buses a esta hora de la tarde. Es pues un poco más ralón. Los sábados, los domingos. Ya saben ustedes. La gente elabora hasta las 12 del mediodía. Buenas tardes. Te saludo desde Nueva York, Jersey. Rosa Benavides. Qué bonito. Gracias por esos comentarios. Recuerden que siempre nos acordamos de ustedes. Son muy importantes para nosotros. Aquí tenemos buenas tardes desde Miami. Oscar Palacio. Bendiciones Oscar Palacio. Bendiciones para toda tu familia. Aquí a la izquierda. Hay negocios de diferentes tipos. Aquí puede encontrar camas, catres, camas de hierro. Recuerden las camas de hierro. No había tantas camas modernas como antes. Los famosos catres que te dilataban años y años. Y ese colchón que por mucho tiempo lo utilizamos. ¿Cuánto utilizaron ese tipo de colchones? Ahora hay camas de todos los estilos. Todas las tecnologías habidas y por haber. Pero sí, siempre aquí en este negocio. Contigo a los semáforos. Llegando a la subasta. Donde pasan todos los buses. De hecho, la terminal de buses. Están en el mercado del mayoreo. Otras están fuera del mercado del mayoreo. Pero es un punto de referencia a la subasta. Y por donde se detienen estos buses. Para levantar, para llevar pasajeros. Bueno, 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 bueno. Bueno, están preguntando por la casa. La casa que nosotros compartimos en carretera más allá. Es una casa muy, pero muy buena. En excelentes condiciones, mis amigos. En un excelente residencial. No es cualquier casa. Está ubicado en un residencial. Muy bueno. Por supuesto. Solo son casas, se puede decir, de gama alta. Y ahí están todos los datos. Los que quieran comprar casa y casa. Yo sé que en Nicaragua puedes encontrar casas de 70 mil dólares. 60. Pero no lo vas a encontrar en un hermoso residencial. Menos todavía en carretera más allá. Y con las características que tiene esa casa. Pues si le digo, su precio, su valor, aún es menor del que ella. O de lo que cuesta. Para que me comprendan un poco. Vamos acá. Vamos acá. Luis Ramírez. Saludos. Bueno, la casa cuesta 110 mil dólares. 110 mil dólares. Pero ella vale más de 110 mil dólares. Y recuerden que siempre se hace un evalúo de las propiedades. Eso es para que lo sepan. Y la casa cuesta más de 110 mil dólares. Y se está vendiendo a ese precio. Para que la compren ya. Ya hay varias personas que están interesadas. Que quieren verla. Y bueno, aquellos que quieren comprar. Lleguen. Visítenla. Llevamos llegando. Aquí vamos por lo que es. El famosísimo. Nunca me olvido de este hotelazo. Hotelazo de primera. El hotel Camino Real. Siguen aquí comentando. Nunca he visitado Masaya. Pero veo que veo Masaya. Es súper lindo. Precioso. Ya no digamos carretera a Masaya. Cómo se ha desarrollado todo el comercio. En carretera Masaya. Masaya negocios por donde quiera. Usted puede comprar una propiedad. Masaya la hace un hotel. La convierte en un restaurante. Etcétera. Bueno. Bueno, 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 bueno. Si usted ha llegado hasta este lugar. O si usted ha llegado hasta este momento con nosotros. Y si ha sentado a ver un poco este video. Pues le agradezco muchísimo. Siempre por una Managua limpia. Así es. Hay que mantener la ciudad limpita. Vamos llegando. Vamos llegando. Casi por la entrada al Carnit. La fuerza aérea al lado derecho. Tenemos allí. Cuando van a hacer un video en reparto. KUM. Por la vieja estación de Masaya. Bueno, vamos a ver mi amigo. Voy a guardar tu comentario. Para ver muy bien ese lugar por donde está. Y así pues. Llegar a hacer un video. Tenerlo en cuenta. En la lista de encargos. Aquí vemos a. Bueno, hicimos un video tremendísimo. En la Reynaga. Y Only. Nos comentó que fenomenal ese video. Que él estudió en la Reynaga. En la Escuela Santa Luisa. De Marilac. En la. Siete décadas. En tiempos de la gran. Pedagoga. La profesora. Ophelia Morales Gutiérrez. Que bueno mi amigo. Que bonitos recuerdos. Excelentes comentarios. Clases comentarios. Lo leí todo. Es grandioso. Todo ese comentario. Sinceramente. Cuando uno llega por estos lugares. Siempre a alguien. Cuando ve esos videos. Siempre le va a traer recuerdos. Y esa es la idea. Que su canal nicaragüense. Te lleve las imágenes. Ya sea en los barrios. En los residenciales. En las zonas turísticas. Que has visitado. Que has tenido bonitas experiencias. Y que no las vas a olvidar. Aquí estamos pasando por. Aduanas. Si ustedes mandan algo. A un familiar. Tengo entendido. Que ustedes pueden recibirlo. En aduana. Cada nicaragüense. Tiene derecho al año. A un porcentaje. Para poder traer. Lo que es. Sea mercadería. Que te manden regalos. Pero si tiene que ser. Un familiar. Esto es para que. No te cobren. Tengo entendido. Que no cobran impuestos. Cada nicaragüense. Tiene derecho. A un porcentaje. En dólares. Anualmente. Vamos aquí. Y a saludar también. Pablo Luna. Dice. Muy bueno. Sería. Que recorrieras el barrio. 10 de junio. Soy seguidor de tus videos. Gracias. Desde Houston. Texano. Pablo Luna. Vean. Siempre les digo. Por eso. Que dejen sus comentarios. Y su nombre. Que es súper importante. Yo lo guardo. Y va en la lista. De los videos. Que tenemos pendiente. Ya llegamos al aeropuerto. Internacional. De Managua. Tenemos acá. Pasar por la calle. Del barrio Costa Rica. Dicen por acá. Alex Monterrey. Entre el tope. La tienda. Ropuzada. Hasta la carretera. Norte. Deseo mirarla. Un sábado o domingo. A las día. Emel. O entonces. Las cuatro. Pégueme. Gracias. Desde Miami. Gracias. Amigo. Vamos a hacer otra. Guardar este número. Vamos a guardar. Lo que tú nos has dejado. Bueno. Son muchísimos. Muchísimos. Los comentarios. No nos daría el tiempo. Para saludarlos. A todos. Pero sí. Poco a poco. En lo que voy haciendo los videos. Pues voy tomando los nuevos comentarios. Vean ustedes el ambiente. En el aeropuerto internacional. Se ve mucha gente. Mucha gente. Viniendo al país. No sé si serán turistas. Si serán nicaragüenses. Serán extranjeros. Pero de igual manera. Está viniendo bastante gente. A Nicaragua. Muchos a visitar a su familia. Algunos a pasear. A dar una vueltecita. Y eso es súper saludable. Saludos. También aquí. A Ronaldo. Un saludo de San Francisco. California. Buenísimo. Me encanta. Dice aquí Marvin Briones. Buenos días. Canal nicaragüense. Bendiciones. Nicaragua. Saludos. Muy buenos. Muy buen video. Mi hermano. Siempre para adelante. Esos son los comentarios. Que me animan. A seguir haciendo estos videos. Todos los comentarios. Han estado súper geniales. Este es el ambiente. En el aeropuerto internacional. Tuve que moverme. Y ya pues tomar la carretera. Que nos lleva hacia Tipitapa. No fui hasta Tipitapa. No fui hasta Tipitapa. Pero si les quiero decir. Que hice un recorrido. Hasta la rotonda. Versalles. Allá por la rotonda. Que nos lleva a Veracruz. Que nos lleva por medio. Aquí también podemos llegar. A la carretera Tipitapa. Generalmente. La mayoría de las personas. Toma esa vía. Para ir a Masaya. A carretera Masaya. La gente que vive. Que tiene casas. Propiedades en ese sector. Esta es la vía más rápida. Para llegar. Espero que te haya gustado. Este video. Espero que lo compartas. Con todos tus amigos. Con tus familiares. Recuerda compartirlo. Muy bonito tus videos. Dicen por aquí. Me gustan más. Cuando el chavalón. Se pintan. Haciendo videos. En Nindiri Masaya. Salud. Desde Minneapolis. Minnesota. Si andamos. Con el chavalón. No pudimos hacer. Una gira larga. Tenemos que hacer. Un mantenimiento. A la bicicleta. Pero ya. Esta próxima semana. Yo sé. Que nos resolve. O me gusta. Ese comentario. Muy bonito. Sus videos. Me gustan más. Cuando tu y el chavalón. Se pintan. Haciendo videos. En Nindiri Masaya. Si vamos a seguir. De nuevo. En Nindiri Masaya. Nos encanta. Nos encanta. Nindiri. Nos encanta. Masaya. Siempre que podemos ir. Vamos. A seguir. Llegando. A esos. Hermosos. Lugares. Bueno. Creo que llegó al final. Creo que llegó al final. De este video. Gracias. A ustedes. Por hacer posible. Esta buena información. De como este. El avance. De la pista. De nuestro bello. País. Pedro. Norman. Guerrero. Saludos. Desde. Nicaragua. Aquí me despido. Espero que te haya gustado. Este video. Espero que lo compartas. Que de esa manera. Pues me apoyes. Compartiendo estos videos. Con tus amigos. Con tus familiares. Todos los videos. Quedarán en la memoria. Tienes toda la razón. Tus videos. Quedarán en la memoria. De lo que fue. Y de lo que. Y de todo el proceso. De cambio. Que vive el país. Un saludo. Desde Ticuantepe. Wow. También desde Ticuantepe. Que bonito. Bueno. Mis amigos. Aquí me despido. Y acá. Sigando el parque. Industrial. Que se encuentra. En este sector. Pasando la universidad agraria. Gracias a todos. Que tengan. Un excelente día. Y arranquen. Con todas las fuerzas. Esta próxima semana. Si Dios. Así lo permite. Nos vemos. Gracias. A toditos. A toditos. Bendiciones. Para todas las familias. Nicaragüenses. Para todos los extranjeros. Para todos los que nos ven. Desde diferentes lugares. Desde diferentes países. Se les quiere muchísimo. Hasta un próximo video. Su canal nicaragüense. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.